¡Adelante, Nina! Buenas noches de nuevo. Después de la suma de nuestras votaciones individuales, estos son los puntos que el jurado otorga a los artistas que han llegado a la final de Vendidor Fest 2023. El jurado otorga 24 puntos a Fusa Nocta. El jurado otorga 35 puntos a Carmento. El jurado otorga 37 puntos a José Otero. El jurado otorga 50 puntos a Megara. El jurado otorga 53 puntos a Alice Wonder. El jurado otorga 59 puntos a Vico. El jurado otorga 59 puntos a Vico. Y ya solo quedan dos artistas por conocer nuestro veredicto. Y la máxima puntuación... Los 94 puntos del jurado son para... ¡Blanca Paloma! Y por último, 80 puntos para Gonell. Máxima emoción. Y aún llevamos solo recontado el 50% de los votos. Ahí lo veis ahora mismo, la representante en España en Eurovisión y ganadora de este Vendidor Fest sería Blanca Paloma a Gonell a 14 puntos. Vico en tercera posición, Alice Wonder en cuarta. Todo puede cambiar, Mónica, porque queda el otro 50%. Sí, sí. O sea, primero desverademos el resultado del voto demoscópico. 350 personas seleccionadas cuidadosamente para representar lo que es la sociedad española. Su veredicto representa el 25% de la decisión final. Así que, y mira, ya se lo tienen aprendido de las semifinales y el público hace plan... Sobre todo por ellos, por los artistas, para que lo escuchen con la mayor claridad. Es un momento muy, muy importante para ellos. Así que vamos allá. Es el momento de conocer el voto demoscópico. El voto demoscópico otorga los 16 puntos a Alice Wonder. El voto demoscópico otorga los 20 puntos a... El voto demoscópico otorga los 16 puntos a Alice Wonder. Repetimos, el voto demoscópico otorga los 22 puntos a José Otero. El voto demoscópico otorga los 25 puntos a Fusanocta. El voto demoscópico otorga los 28 puntos a Megara. El voto demoscópico otorga los 30 puntos a Agoné. La máxima puntuación del voto demoscópico. Los 40 puntos son para... ¡Vico! Y los 35 puntos se suman en el marcador de Blanca Paloma. Así que todo se aprieta un poco más. Blanca Paloma sigue en cabeza. Seguiría siendo nuestra representante en Eurovisión. Agoné a 19 puntos y Vico a 30 puntos. Aún queda el 25% restante, Mónica. Aún queda escuchar el televoto. El televoto que representará el 25% realmente final. Total. Final. Es el televoto. Y para acabar, como hemos empezado, unidos, ley y televoto, acompáñenos a sufrir y emocionarnos en este momento. Los mejores compañeros que se podía tener, lo tengo que decir. Qué majas. Quiero, antes de cerrar con los votos de la audiencia, dar un agradecimiento a todos los artistas que se han presentado en esta edición, a todos los que han llegado hasta esta final. Ellos engrandecen y engrosan la lista de artistas y de talento que tenemos en este país. Estar ahí ya es un regalo. Y ahora sí que sí, vamos con el veredicto del televoto. Los espectadores otorgan los 16 puntos a José Otero. Los espectadores otorgan los 20 puntos a Alice Wander. Los espectadores otorgan los 22 puntos a Fusa Nocta. Los espectadores otorgan los 25 puntos a Carmento. Los espectadores otorgan los 28 puntos a Megara. Los espectadores otorgan los 30 puntos a Vico. Los espectadores otorgan los 30 puntos a Vico. Llega el momento de conocer las dos máximas puntuaciones de los espectadores. Y los 40 puntos. La máxima puntuación es para Blanca Paloma. Y los 25 puntos son para Gunei. Así que sí, ya tenemos ganadora.